¡Ashley! 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 Estoy aquí. Creía que ibas a morir. Vale. ¿Lo hiciste tú? Sí. Sí, fui yo. ¿Puedes andar? ¿Un mapa? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos escapar por aquí. Eh, somos un equipo, ¿no? Sigue así y me despedirán. Así que, ¿todo esto? ¿La eliminación del parásito fue Luis? Sí. Estamos vivos. Gracias a él. Y hay que pas mal. menos que pérd welche pérd Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alguien ha estado saqueando laboratorios de Umbrella. Lo siento. Somos un buen equipo. ¿Vas mejorando? ¿Verdad? ¿Seguro que estás bien? Mejor que nunca. Bien. Vaya panorama. La mujer que nos ayudó, ¿crees que estará bien? Seguro que sí. No es de las que se rinden fácilmente. Diría que la conoces bien. ¡Maldita! 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 Tengo una buena selección en oferta, forastero. No me corresponde juzgar, la verdad, pero a veces todo es más divertido cuando es simple. ¿No crees? Un buen negocio. Jejejeje. Bueno, ¿qué puedo hacer? Buen viaje. ¡Eira! ¡Cree que caeré en su trampa! ¡Espera! ¡Espera! ¡No tardaré! Vale. ¡Eida! ¡Eira! ¡Espera! 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 Tú, maldito Renegado... ¡Has abandonado el Cuerpo Sacrado, el gran regalo de unirte a nosotros! ¡Tú requieres absolución! ¡No! 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 ¡Qué profanación! ¡No sepa! ¡Una heredad impresionable! ¡Pero no es el pecador el que pasa a ti en la salvación! ¡Maldita ante tu padre! ¡No! 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 Estoy harto de tus mierdas. Por fin un aspecto que va contigo, Sadler, monstruo por dentro y por fuera. En fin, nuestra cita ha terminado. No es por mí, es por ti. No 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 es por ti. Ada, ¿qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Tenía un trato con Luis. Tranquilo, lo cuidaré bien. Es la hora. ¿Vienes? Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos. Ya veo. Mejor, mejor date prisa. Genial. Hasta la próxima, Leon. Leon. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, la isla va a explotar. ¿Qué va? ¿Qué? Vale, salgamos de aquí. Sí. Podemos volver a casa. Aún no estamos a salvo. No. 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 No están atacando. ¿Qué está pasando? Sin su maestro no son nada. Están acabados. Muy bien. No está mal, Eida. ¿Te gusta la velocidad? ¡Me encanta! Pues vas a disfrutar. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Pues no lo sé. Vaya locura. Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. Cuando estés en casa. Gracias por salvarme. No hay de qué. ¿Sabes? Podría hablar con mi padre para que fueras mi guardaespaldas. No me necesitas. Te has manejado bien tú sola. Aunque alguna lección con los cuchillos. Venga. Vamos a casa. Vamos a casa. ¿Cóndor 1? ¿Nido a Cóndor 1? ¿Me recibes? Responde. Responde. Pero funciona esto. Leon. Leon, Ashley, ¿tú estáis bien? ¿Dónde estás? Responde ya. Ponme con él. He conseguido el ámbar. Excelente. Una pregunta. ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas preguntas. Solo te diré que es un nuevo amanecer. Cientos darán sus vidas para que uno sobreviva. Yo solo estoy acelerando el cambio. Así que serán millones de víctimas. Incontables. Qué ambicioso. Cambio de rumbo. Ahora. No te pago. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!